En este vídeo te reto que dejes tu like con la oreja en menos de 5 segundos y si lo consigues que dejes corriendo un comentario para saber que eres el primero de todos vosotros que lo ha conseguido Dicho esto, 5000 likes para el próximo vídeo y adentro vídeo Hola gente, antes de empezar el vídeo me gustaría animaros a que me sigáis en Instagram, subo fotos casi todos los días y tenéis el link en la descripción ¡Muy bien! ¡Oye, oye! ¡Dime, dime! ¡El suelo en la va! ¡Una, dos, tres! ¡Nooo! ¡No, Natina, Natinio! ¡Nooo! ¡Antes de explicar de que va el vídeo solo te voy a decir una cosa, vas a ser el primero en buscar por ser el último que se ha subido! ¡Vale! ¡Nooo! ¡Dale botón, dale! ¡Es malísimo! ¡No! ¡Dale botón! Lo que va a pasar va a ser que va a haber gente que busca Y gente que se esconde Porque va a haber muchísimos, muchísimos Momos Y vamos a encontrar el momo verdadero Así que, Tadito, repito, lo siento Pero como ha sido el último que ha subido Vamos a hacerlo legal Como estaba de viaje Hace dos semanas que no venía Déjame poner una reta de like, por favor Ponla, ponla, es verdad A ver si llegan, pero justa 9.876 9.876 A ver, pero que si queréis más Que si queréis más, más, eh A ver, me gustaría que fuera justa, pero bueno Que pasan tampoco pasan nada O sea, lo que no puede ser es que sean menos, ¿sabes? Puede ser menos, pero también puede ser más Bueno, Duki ha venido y tan pronto como ha venido Se ha ido, ¿sabes? Si hay menos me voy A ver Pero ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? ¿Pero quién es? ¡Ah, es tía! Voy a hacer una cosa Lo he dicho, lo he dicho El primero que va a buscar va a ser Tatito Luego va a ser con botón ¡Ay, Dios! El primero que va a buscar ahora va a ser Tati Así que coger Para los escondedores, ¿vale? Ya tengo mis cosas ¿Escondedores? ¿Escondedrones? 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 No, no pegan, no pegan, no pegan ¡Escondedrones? ¡Escondedrones! ¡Por allá voy! ¡Vale! Aquí le voy a dar con mi almendruco La espada más dura de todo ¡Te veo, Tati! ¡Ay! ¡Almendruco! ¡Te veo, Tati! ¡Ay, yo no veo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es justo, chavos! ¡Qué es! ¡Oh, Dios! ¡Mira! ¡Mira! ¡Deja de hacerse activo! ¡Anda! ¿Qué es esto? ¡Se va a salir, se ha cambiado! ¡Tú, Tati, Tati! ¡Tati! ¡Te veo! ¡Ah! ¡Quiero mucho! ¡Hay aquí! ¡Ah! ¡Tati! ¡Ah! ¡Le vi a alguien! ¡Tati! ¡Tati! ¡Pobre Tati! ¡Oh! ¡Te veo, te veo! ¡Yo también le veo! ¡Yo también le veo! ¡Ya está aquí, Oli! ¡Tati! ¿No te gusta, mamá? ¿Dónde te atreta? ¡Uy, uy, uy! ¡Tati se está! ¡Ay! ¡Hay uno quemándose! ¡Hay uno quemándose! ¡Hay uno quemándose! ¡Hay uno quemándose! ¡Shh! ¡Shh! ¡Te cogí, te cogí! ¡Te cogí, te cogí! ¡Ahh! ¡No! ¡Me tienes que matar! ¡Me tienes que matar! ¡Qué maldito! ¿Estás ahí? ¡Cómo tienes que estar ahí? ¡Estoy vivo! ¡Oh! ¡Oh! ¡En esto estamos! ¡No, no, 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 no! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto que está aquí? ¡Está aquí! ¡Aquí! ¡Aquí está aquí! ¡Tú, que he abandonado! ¡Es que me echa, me echa! ¡Me voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Aquí está aquí! ¡Te voy a matar! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Quémate! ¡Quémate! ¡Quémate, Maru! ¡Dios! ¡Déjame! ¡Aaah! ¡Estina! ¡Uy, uy! ¿Cómo dejaste de quemarte? ¡El agua! ¡Uh! ¡El agua! ¿Dónde diablo usted está? ¡Está aquí! Ya no es que nunca le haces por .. ¡Dati! ¡Mira, mira Duki! ¡Jajaja! 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 ¡Mira Duki! ¡Mira Duki! ¿Por qué no te puedo dar? ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Para tú! ¡Para qué no te puedo dar! ¡Ay! ¡Ay no! ¡No, no, no! ¡Uuuh! ¡No, no, no, no! ¡Muérete, muérete! ¡No, no, no, no! Me quita el fuego, me quita el fuego, me quita el fuego ¡No, no, no, no! No puedo, no puedo matarlo Porque se siguen metiendo en la piscina esa ¡Dati! ¡Dati! ¡Oh, my God! Es difícil de matar una persona aquí ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, my God! ¡Ahí está! ¿Ahora qué es? ¡No, no! ¡Ti no muere! ¡Ti no muere! ¡Ti no muere! ¡Ti no muere! ¿Vamos? ¿Por qué no puedes matar a nadie, tío? ¡Ah! ¡La friki piscina esta que está aquí! ¡Ay, no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Te voy a espantar de la piscinita esta! ¡Ahí va! ¡Hola! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Habamos, esto! ¡Habamos, que yo puedo! ¡Habamos, los mojos! por qué no van a matar a ninguno de ustedes vale vamos a hacer una cosa vamos a hacer una siguiente ronda vamos a ir todos a la sala y vamos a cambiar porque Tatito literalmente ha perdido vale vamos para allá vale estamos aquí hola Tati hola Tati que odioso es esto yo no... por que no, por que no, por que no le doy se laggea todo y me matan y no se porque paso que no se lo que paso voy a ser el primero en darle vale 3, 2, 1 vale me liro me toca ay no ay no pa vamos a esconderlo vamos a esconderlo vamos a esconderlo Tati convirtete en tu cofre estoy ready 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 voy que no se haya escondido tiempo ha tenido 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 pero que hacen aquí saltando estos momos estaba sentado en esto saltando 3 3 3 3 3 3 4 5 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 7 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 10 11 11 11 12 11 12 13 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 Pero estoy alrededor de ti Yo no... Te voy a llevar ¡Yo tenía a Manuel en la espalda! ¡Yo tenía a Manuel en la espalda, tío! ¡Tenía a Manuel en la espalda! Te tocó ¡Tati! 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 ¿Dónde estás esperando yo? ¡Uh! Tati ¡Manuel! ¡Ah! ¡Vaya! 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 ¡Bravooo! Ah, no, no, los buscadores, vamos Vale, 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 otra ronda, otra ronda Acabo de ver a un momo por ahí saltando Míralo, míralo Vale, quitamos una, ¿no? Quitamos una, ¿no? Ahí, no, no No se me entiende nada, Robocop Espera, espera, espera Vale, yo no me la quedo La que tenéis que quedar entre vosotros tres Vale, verde Manu, mano, se me va a la ropa No, no, no Me ha tocado Vale, lo voy a buscar Esconderos, esconderos, esconderos Voy Esconderos, esconderos Te voy, te voy Escóndete, momazo, para allá Vale, voy en diez Nueve, ocho Siete, seis Cinco, cuatro Tres, dos Uno, quien nos haya Te ha escondido Tiempo ha tenido Hola No estás cambiado de momo Tramposín Es verdad Sorry Ya estoy Sorry ¿Dónde estáis, momitos? Hola Te veo, te veo Ah, sí, ¿me ves? Uh, te veo, Kiron Te veo, Kiron Como el amarillo que eres Me ves que interesante ¡Guau! Te veo El hombre amarillo Uh, voy a inspeccionar un poco desde arriba A ver si alguien me mira sospechosamente El hombre amarillo Hola Algún momito me está mirando Uh, no ve a nadie sospechoso, eh No ve a nadie sospechoso Hay un truquito Hay un truquito Para hacer con el momo Ah, sí Sí ¿Qué truquito? Hay un truquito En el cual Si le da al F5 No tienes por qué mirarte Ay, no, pa Hola Ay, no, pa Algún momito Oye, lanzarme algún cohetillo, ¿no? Hola Toma Hola Enseguida, enseguida Un cohetillo, un cohetillo Escucho por allí Uy Hola, hola Oli Caracoli Oli, oli No veo a ningún momo Que sea fake Uh He visto momo, he visto momo Vale No, no, no Pero en verdad Tío En verdad sí que tenía razón Tío, es súper agobiante ¿Pero qué dices? Uy, uy Ah Ah Sí, sí No Sí, sí No No Enganchado, tina Enganchado, tina Enganchado, tina ¿Qué haces en la mar, tío? Vale, algún cohetillo más guapis Hola Ay, no, pa Ay, pensaba que leas tu Ah Ah Pero que haces, que haces, que haces, que haces Te pillo ¡Ah! ¡Dios, dios, dios! ¡Ah! ¡Que te pillo! ¡Que te pillo! ¡Ah! ¿Dónde estás? ¡Ah! Se me ha acabado, se me ha acabado, se me ha acabado ¡No! 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 ¡No me te quiero, no te quiero, no te quiero! ¡No! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! ¡No, Dios! ¡Me ha infectado! Kedan dos Kedan dos Kedan duke y tadito No no yo no quedo yo no quedo A vale queda Tati queda Tati Tati lanza un cohete valiente Venga valiente Tati Valiente cagao Tati Oh oh lo tengo lo tengo Mira mira lo tengo Lo tengo Lanza un cohete y al segundo ya esta cazado Por eso no quiero lanzarlo Vale, volvemos aquí Mira Duki, Duki es un momo otra vez Vale, vamos a hacer una cosa, vamos a darle una ronda más Vale, la última ronda Le toca a Manu Estoy entre yo y otra persona Va a querer a pilla tampoco, ¿no? No, 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 no Ah, que Duki es cascarillón Vale, mira Ya estás Sí, sí, ya estoy Venga, corre Vamos, vamos, vamos Vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Oye, si no me dejáis contar y no me dejáis mi protagonismo contando, yo no cuento, ¿eh? Cuenta, 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 ya estamos contando Por 9 y 10 Ya estoy Bien Uy, Manu, 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 ya estás pegando Hombre, porque seguro que hay algún listo que se pone al principio Uy, uy, uy Uy, uy, uy Ya ha cazado a una, ya ha cazado a una Tira, Merea Ya ha cazado, ha cazado, ha cazado, ha cazado, ha cazado, ha cazado, la tiene La perdí, la perdí, ay no, no la perdí, Pa La tiene, la tiene, la tiene, la tiene Ya, ya, aquí están malos los mundos Ay no, Pa pero que rapido ha mandado ya tira uy que raro que raro que este momo esta mirando para aqui abajo ah no 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 ay si ay tira como va para el sitio de antes mira como va para el sitio de antes adios adios casi 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 muere no y no la meta con osなん ma no 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 tengo problemas interconexionales no 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 interconexionales no no me he muerto no solo queda duggie no 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 me he tenido que salir me he tenido que salir se ha ganado otra vez momo y bueno chicos, espero que os haya gustado un monton este video si os haya gustado, reventa el boton de like compartirlo con vuestro amigo, la verdad es que ha estado muy gracioso este pedazo de... y si quereis mas, pues simplemente dejar los personajes por los comentarios, y lo dicho si te ha gustado vea la botona de like, suscribete a los canales de los ramindruquis que estarán en la descripción y nos vemos en el próximo video adios, chao, bye adios ¡Adiós!